La falla regional es la responsable de los temblores de tierra en República Dominicana, Haití y Puerto Rico. El geólogo Osiris de León explicó que se trata de una falla regional la provocó el temblor de tierra de 5.3 grados que sorprendió a los dominicanos la mañana de este miércoles. Dijo que se trata de la misma falla que el 12 de enero 2010 provocó el histórico terremoto de magnitud 7.0 en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de enero 2020 el sismo de 6.4 en Puerto Rico y el 14 de agosto de 2021 el de 7.2 en las calles, también en Haití. De igual modo, el experto aseguró que, pese a la gran magnitud del evento, no existe ninguna posibilidad de tsunami. Un sismo de esa magnitud nunca genera tsunami, respondió De León a usuarios de Twitter, plataforma en la que ofreció la información, donde, además, puntualizó que podrían producirse réplicas. Te invitamos a suscribirte y darle me gusta para llegar a más personas.